Te abriste una cuenta de YouTube, hiciste un video y ahora tenes que hacer la miniatura Y no sabes que hacer, bueno llega hasta el video perfecto Hoy vas a ver como hacerte una miniatura para YouTube Hola gente como estas mi nombre es Roto y hoy tenemos un nuevo video nada que ver Hoy no va a ser de dibujo, va a ser de como hacer, como vieron en el titulo, una miniatura para YouTube En este caso del video que hicimos acá, que es un speedpaint del dibujo Tokyo Revengers Y le voy a explicar muy rápidamente, paso por paso, como hacerse su propia miniatura para YouTube Perdón la cara de matado que recién me levanto, pero bueno, arrancamos el video Antes que nada, siempre me olvido, como ustedes también, suscríbanse al canal Por eso tengo que hacer esta parte donde tengo que recordérselos, ahí abajo, botoncito rojo Le das click, te suscribís y listo, ya está Simplemente tenés que tener una cuenta de YouTube y te la abrís con tu mail de Gmail Súper fácil Obviamente si te gusta el video también, déjame un comentario, un like, que eso se apoya un montón Y tienen los links de mis otras redes sociales ahí abajo Twitch, Instagram, TikTok, cafecito, lo que sea Ahora sí, empecemos con el video Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y a crear una cuenta de Gmail Vamos a crear un correo electrónico para poder abrir un canal Y poder así de esta manera, poder firmarle a nuestro YouTuber o streamer favorito En este caso, ¡Mua! Simplemente ponemos un nombre, un apellido, un correo, una contraseña y ya está Traten de no ponerse alguna cosa rara, simplemente su nombre, apellido y listo Después de eso, lo que van a pasar a hacer es su video para YouTube Sí, se van a grabar y van a empezar a hacer todo el contenido que el público va a ver En este caso, yo hago contenido de dibujo o contenido de tutoriales sobre cosas de dibujo Materiales, productos, etcétera Sí, muchas veces van a pasar así el tiempo porque no saben qué decir frente a la cámara Así que háganse un guión Es muy importante hacerse un guión para sus videos Una vez que se graben y pasen todo su material a la PC Lo que vamos a hacer es ir a nuestro programa de edición En este caso yo uso un Filmora 11 Pero tienen varios, tienen Sony Vegas, tienen el Adobe Premiere Obviamente que todos tienen su grado de complejidad Les recomiendo empezar a verse videos de YouTube, de tutoriales de cómo usar estos programas Yo en su momento empecé con Adobe Premiere Me pareció muy difícil, pasé a un Sony Vegas En el cual no le encontré esa vuelta de poder editar de una manera fácil, por así decirlo Y encontré este programa que es Filmora Me acuerdo que en su momento lo recomendaba Merakio Y la verdad que es súper completo Tiene absolutamente todo Y las versiones más nuevas Tienen más cosas que igualan a programas como un Sony Vegas o un Adobe Premiere Así que si son nuevos en este tema de edición de video Les recomiendo Filmora Así que esto no es ningún patrocinio Vayan, denle una ojeada al programita Y van a ver que en una tarde de estudio Van a poder empezar a hacerse un video de edición Ahora sí, cuando ya tengan todo hecho Le pongan la música, hagan los cortes, las transiciones, los efectos Cuando ya tengan todo Es momento de empezar a hacer la miniatura A la miniatura le tienen que dedicar el mismo tiempo que al video Porque es una de las cosas más importantes de YouTube Les diría que hasta casi un 50% de su canal son las miniaturas Porque es lo que la gente ve apenas entra a su página A su feed Lo primero que van a ver va a ser todas esas miniaturas Y ustedes tienen que resaltar No solamente en su feed, en el feed de YouTube Ustedes tienen que resaltar entre millones y millones de miniaturas De su mismo contenido Para que la gente le dé click y se quede Porque después de eso, una vez que le dio click Si su contenido tampoco es original o bueno Tampoco se van a quedar Entonces por eso es que les digo que esto es una mezcla Es un 50-50 La miniatura, 50% del video El contenido, el otro 50% No importa si están grabando con un celular Graban a 720 La realidad, gente Es que lo que importa es el contenido Si está bien hecho, bien explicado Y todo, la gente se va a quedar y los va a apoyar Así que ahora lo que vamos a hacer es la miniatura Para esto, como estoy haciendo la del video de Tokyo Revengers Lo que vamos a hacer es buscar una ciudad japonesa Algo de anime o una foto Algo del cual esté copado para usar de fondo Para eso vamos a Google Imágenes Vamos a revisar varias fotos Vamos a ver, vamos a nutrirnos de información de Japón En este caso Y después de eso vamos a buscar una foto del anime Que vamos a estar usando La vamos a recortar La vamos a mezclar La vamos a pegar en la imagen Y después de eso Le vamos a agregar el texto Todo esto lo vamos a hacer en Photoshop Así que también les recomiendo Si todavía no saben usar Photoshop Mírense un cursito en YouTube De cómo usar Photoshop de forma básica Porque no vamos a usar nada raro Vamos a usar aspectos básicos Les va a venir muy bien aprender estos dos programas Uno de edición de video Y uno de edición de imagen Tómense su tiempo para buscar la imagen adecuada Porque bueno Tienen varias formas de buscar Acá hay una Cuando yo empiezo a buscar personajes Generalmente lo que hago Es en imágenes Ir a herramientas Y usar la parte de imágenes transparentes Porque de esta manera Te trae todas imágenes Subidas a internet En formato PNG El formato PNG Tiene el fondo Desvanecido O borrado Por así decirlo Entonces pueden poner esta imagen Sobre cualquier otra Y hacer mezclas O sea Hacer collage Eso está muy bueno Es un truco No sé si lo sabían Pero en Google Imágenes Van a herramientas Pones transparente Y buscan por ahí Una vez que tengan Todas las imágenes descargadas Que buscaron Para su miniatura Lo que van a hacer Van a hacer Entrar a Photoshop Abrirse un liencio Abrirse un liencio De 1280x720 Que son las medidas Para los BitLA Que son las medidas Para las miniaturas de YouTube Y vamos a empezar A pegar todas estas imágenes Y darles un formato Así de esta manera Vamos a ir seleccionando De a poco Las imágenes Que ya teníamos Preseleccionadas Ponerlas en nuestro liencio Y armar la miniatura En este caso Usé dos imágenes Sencillas Pero la primera Tuve que pasarla Por Paint Porque hay muchas imágenes Subidas a Google Que están en archivo web Que no se pueden usar Entonces lo que hice fue Abrirla Hacer un print de pantalla Pegarla en Paint Recortarla Guardarla Y de esta manera Ya la tengo En formato JPG Para poder usarla En cualquier otro programa Mismo en Photoshop O el mismo Filmora Si quiere usar Esa imagen Pero bueno Otro truquito Que les estoy dando Para hacer sus miniaturas O 50 imágenes Que no pueden usar Bueno ya una vez Tendiendo la imagen Elegida Vamos a llevarla A Photoshop La vamos a agrandar Para que ocupe todo Lo que es nuestro lienzo Nuestro 1280x720 No se olviden las medidas 1280x720 Y lo que hacemos ahora Es Traer todas las imágenes Que estamos haciendo Y empezar a fusionarlas Borrándoles Los fondos Como van a ver ahora Yo traigo una imagen De Tokyo Revenge Pegándola arriba De esta imagen Que tiene un fondo rojo Pero lo que voy a hacer Es pasarla a imagen Una vez de agrandarlo Y borrar toda esa parte roja Para que me queden Solamente Los personajes Ahora van a ver Como lo hago Se hace de una manera Muy lenta Y muy fácil Simplemente agarran La goma Ponen ok Ahí Y listo Despacito Van borrando Todo lo que no quieran Creo que de toda la miniatura Este es el proceso Más tedioso Y engorroso Y molesto Pero la realidad Es que es el mejor Porque esto va a hacer Que su miniatura Tenga el toque Y sea perfecto Y no solo eso Sino tenga imágenes Que en otros lados No están Porque mucha gente Por comodidad Directamente se queda Con imagen En PNG Que ya no tiene fondo En cambio Estas son imágenes Que no están en PNG Que tienen fondo Pero nosotros estamos Adaptándolas A nuestra miniatura Para que queden De una manera Espectacular Una vez que le hayamos Borrado todo el fondo rojo Lo que no queremos Lo que vamos a hacer ahora Es agregar el texto Ese texto Que va a hacer Que la gente Le de click Para que sepa Lo que estamos mostrando Porque no solamente El título va a decir Que es un Speedpaint Que es un dibujo Sino la misma miniatura Va a tener algo llamativo Como una palabra En amarillo En este caso Que es bien grandota Dice Speedpaint Y abajo le voy a agregar El nombre de la serie Por más que todo el mundo La sepa Cuando mira Este dibujo Pero hay mucha gente Que no Así que es una guía Para que ellos mismos Entiendan Que también están viendo Un dibujo O un Speedpaint De Tokyo Revenge Bueno gente Esto es más o menos Cómo hacer una miniatura De forma fácil Para sus canales En este caso Si tienen canales Relacionados Al anime O no Pero pueden adaptar Los mismos conceptos A cualquier tipo De miniatura Así que bueno gente Espero que les haya gustado Espero que les haya servido No se olviden Ir a seguirme En mis redes sociales Pueden ir a preguntarme Cualquier cosita En mi Instagram Pedirme algún dibujo Pueden donarme Un cafecito También solicitando Algún dibujo Porque esa es La manera De conseguir Un dibujo mío Y por último Les pido Suscríbanse A este canal Que ya estamos Ahí nomás De la meta De los 9000 seguidores Y cuando lleguemos A los 9000 Pasamos a la segunda meta Que son los 10.000 Que es la meta Más grande Que quería yo De cuando inicié En YouTube Así que si tienen ganas De apoyarme A apoyar este contenido Simplemente Suscríbanse al canal Dejen un like Un comentario Y bueno Acá termina el video Les dejo Dos videos más Para que se queden En el canal Para que lo conozcan Se enganchen Y no se vayan más Y les recuerdo Que también tienen Un tutorial En el canal De cómo usar Marcadores POSCA Que es uno de los Más vistos Que más le interesa A la gente Así que si quieren Lo tienen ahí También en la tarjetita Para verlo Muchas gracias por todo Gente Nos vemos El jueves que viene Con más videos Chau Chau